A inicia el plan de vacunación más grande de su historia, que se hará en cuatro fases. Iniciamos la fase 1 con dos etapas. En la etapa 1A, se vacunará a quienes están en la primera línea de defensa de la salud, de los sistemas público y privado, y a las personas mayores de 60 años encamados. En la etapa 1B, se vacunará al resto de los trabajadores de la salud, a los grupos de servicios esenciales, a personas mayores de 16 años con discapacidad, y al personal de la Autoridad de Acero. ¡Vamos! ¡Adelante, Panamá!